Si la luna no nos da de lo que sabe, esta noche no tendrá color. Si es el sol que marca y no da nada, que verano, que día mágico, que teléfono, que megáfono, que micrófono, va a hablar de amor. Yo te digo al oído lo que quiero en la noche de casualidad. Dad un poco y recibid también un poco del verano, del veréfono, del megáfono, del micrófono, que hablar de amor. Desi que, 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 que. Desi que, 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 que. Si la luna no nos da de lo que sabe Esta noche no tendrá color Si es el sol que marca y no va nada Que verano, que día mágico, que teléfono, que megáfono Que micrófono va a hablar de amor Yo te digo al oído lo que quiero En la noche de casualidad Dad un poco y recibí también un poco Del verano, día mágico, del teléfono, del megáfono Y del micrófono va a hablar de amor Desi que... Desi que que... Desi que que que... Desi que que... Desi que... Desi que que... Desi que que... Desi que que... Desi que... Desi que que... Desi que que... Desi que que... Vamos a ir, vamos... Desi que... Desi que que... Desi que... Desi que... Desi que que... Desi que que... Desi que... Desi que que... Desi que... Muy bien, vamos... Desi que... Muchísimas gracias. Decí que... 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 Digo que... Muchísimas gracias. Y será hasta la próxima. Mario Gula. Nando. Bruno. Fernando. Natalia. Adriana. Waldo. Sergio. Akenberg. Todos. Gracias. Akenberg. 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 village in the sun. Akenberg. We have expected to leave it. No, they might catch sand transition to. It's not true, they may find ale tastes here. Akenberg. ¡Vamos! ¡Vamos!